¿Quieres aprender a quitarte la contraseña a esos excels y que no puedes acceder o porque se te olvida la contraseña o cualquier tipo de cosa? Bueno, pues en este video tutorial te voy a enseñar cómo hacerlo paso a paso. Si tienes alguna duda, puedes dejarla en los comentarios y si al final te sirve darle un super like y suscribirte a este canal para permanecer a esta super familia. En este caso, lo primero que vamos a hacer es irnos a un Excel con contraseña. Vamos a abrir cualquier tipo de Excel. Aquí tengo uno donde vamos a ver un Excel que se llama Finanzas, uno que tengo exactamente preparado. Y vamos a abrirlo. En este caso, como veis, lo importante es que cuando lo vayamos a abrir nos va a pedir una contraseña, que en este caso, si no recuerdo mal, era SD. Vamos a ponerla, vamos a darle a OK. Y una vez estamos dentro, lo que tenemos que hacer es muy sencillo. Prestad mucha atención. Por ejemplo, suscríbete al canal, me cago en la mar. En este caso, vamos a irnos a la parte de File o en este caso de Documento o Archivo, como lo quieras llamar. Una vez estamos aquí, vamos a darle a la parte de Info, de Information, aquí a la izquierda. Y nos vamos a ir a la parte de Protect Workbook, que como veis está habilitado. Si nosotros, por ejemplo, le damos aquí, podemos ponerle una contraseña, que es lo que ocurre en este caso. También podremos proteger algunas hojas. Por ejemplo, si alguna hoja es privada y es confidencial, no queremos que alguien la vea, podemos protegerla. Podemos proteger también unas tablas, una estructura, lo que nosotros queramos. La verdad es que la parte de edición es muy completa, pero en este caso vamos a quitar la contraseña del Excel en general, es decir, de todo el archivo, que al final es lo que nos interesa en este videotutorial. Para eso, nosotros vamos a darle a Encrypt with Password. Y como veis, aquí nos pone en este caso la contraseña. Esta es la contraseña que nosotros tenemos, que era SD, ¿vale? Entonces, vamos a darle a OK directamente. Y ahí es donde tú puedes poner la contraseña que tú quieras. Para quitarla, nos vamos a Encrypt with Password otra vez. Y en este caso, en vez de poner SD, pues la quitamos. Le quitamos la contraseña, ya no está protegido. Vamos a, en este caso, cerrarlo, ¿vale? Vamos a guardarlo, evidentemente. Y una vez lo abrimos, vamos a ver que ya no necesitamos más esa contraseña de los huevos. Lo abrimos. Y como veis, ya no necesitamos más la contraseñita de las pelotas. Dicho esto, dale un super like si te ha servido. Bien, haces otro video para aprender cosas nuevas. O suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de esto. Espero que te haya servido. Y nos vemos en el próximo video. Que vaya bien. ¡Suscríbete!